Las comparaciones que los fanáticos hacen entre Dragon Ball GT y Dragon Ball Super suelen estar mayormente relacionadas con que personajes de dicha serie son más fuertes, en especial el versus entre Goku Super Saiyajin 4 y Goku Super Saiyajin Dios, y también el Blue. Con el tiempo llegué a considerar que la transformación de la Pantera Rosa podría rivalizar con el Super Saiyajin Dios, más no con el Blue, sin embargo y pese a que no hay tantos argumentos coherentes que sustenten que dicha fase estuviese muy por encima de la Pantera. En cualquier estado anterior, creo que la comparación se volvió algo exagerada. Antes de comenzar, quiero destacar que esta es mi opinión como la de muchos otros y, que al igual que algunos, la argumentaré mediante guías y el propio anime de Dragon Ball GT. Comencemos. Primero que nada, hay que tener en cuenta que el Super Saiyajin 4 no es más que un multiplicador del Super Saiyajin 3, pero cuyo acceso es diferente al de las demás transformaciones. Pero, ¿por qué la considero como un multiplicador más? Fácil. Resumidamente la transformación no muestra mucha diferencia de poder entre el Super Saiyajin 3 por lo que vimos en el anime y, además, el hecho de considerarla una cuarta fase en vez de una tercera fase considero que responde todas sus dudas. Por otro lado, su multiplicador es por 10, está claro, las guías te demuestran eso y también el mismo anime, si quieren tener más detalles de este tema pueden ver el vídeo que dejaré en las tarjetas y descripción que hice el año pasado explicando su multiplicador. A todo esto, pasemos a hablar del Super Saiyajin Dios, una transformación que poco y nada vimos en el anime y que volvió hace unos capítulos. Como sabemos, no existe un multiplicador actual de cuanto aumenta la misma, sin embargo, también sabemos que para haberle dado pelea al Dios de la Destrucción Pills, es una transformación más que poderosa y poco comparable con cualquier estado anterior. Además que la misma cuenta con una regeneración que por el momento desconocemos si es automática o Goku mismo puede interferir para que la misma se active. Independientemente de esa técnica, dicha transformación actualmente es perfeccionada por Goku, por lo que el consumo de energía de la misma no es tan grande como a inicios de Dragon Ball Super. Cabe aclarar algo con la que se compara mucho esta transformación y la del Super Saiyajin 4, y es el ritual que hay que hacer para acceder al Super Saiyajin Dios, y ese pseudo full power del Super Saiyajin 4 que solo es recibir la energía de sus demás compañeros para volverse más fuerte, cosa diferente a un ritual para acceder a una transformación. Esto mismo es lo que pasó cuando Goku hizo por primera vez el ritual que salió mal debido a la falta de un Saiyajin. El Super Saiyajin 4 es una transformación muy poderosa, y eso es innegable. Sin embargo por lógica y demás cosas, es una transformación poco comparable con la del Super Saiyajin Dios, debido a que la diferencia es mucha. Compararla con Bellito Super Saiyajin me parece muchísimo más coherente, debido a que es más lógica la cercanía de poderes entre ambas transformaciones, pese a no estar muy de acuerdo con la declaración de esa guía. Teniendo en cuenta esto último y tomando dicha comparación, considero que es imposible que Goku Super Saiyajin 4 desde el inicio de GTA hasta el final, haya conseguido un Zenkai tan enorme que sobrepase abismalmente a Super Bellito y que alcance al Super Saiyajin Dios, eso sin hablar del Blue. Bien, hasta acá llegamos. En la descripción y tarjeta encontrarán el vídeo que hice sobre el Super Saiyajin 4 en el canal de Simbiote hace casi un año, y también encontrarán la explicación de su multiplicador que hice en mi canal. Sin más nada que decir, me despido, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!